Bueno, hola, hola, ya estamos emitiendo en directo, aquí estamos, muy bien, vamos a esperar que se sumen algunos más y vamos a empezar con esta emisión en directo sobre el tema Pesaj y vamos a hacer una meditación, estoy mirando acá que mientras tanto parece que aparece publicidad y en el otro ya me están viendo en vivo, shalom, shalom. Vamos a ir trabajando despacito, vamos a esperar que algunas otras personas se sumen y me falta aquí otra cosa, a ver un segundito. Me falta poner el micrófono para que se escuche mejor porque esto después va a quedar grabado y tiene que quedar bien grabado. Entonces, a ver, esto por aquí no va, a ver si va aquí y aquí. Shalom, shalom a todos. ¿Me escuchan bien? Necesito saber si me escuchan bien. Ok, ya estamos. Muy bien. Bueno, shalom. Bueno, shalom, haberim, ha-pesach, kashr-besameach. Esto que en hebreo significa un feliz Pesach, que sea kashr y que sea alegre. Lo mismo, les deseo felices Pascuas a aquellos que no celebran Pesach. y aquellos que no celebran ni Pesach ni Pascua, igualmente que sean felices y que tengamos todos libertad. El trabajo de hoy se va a centrar específicamente en la libertad. Así que primero vamos a saludar a los Javerín que se están sumando de a poquito. Aquí, bueno, hay gente conocida, tenemos estudiantes. Entonces, sí, antes de comenzar lo que quiero hacer es, si me permiten, ordenar un poquito el escritorio. Todo escritorio de un estudiante de Kabbalah suele ser un desorden, con lo cual tengo que ordenar un poquito, pero ya estamos. Aquí estamos. Muy bien. Shalom, shalom a todos. Bien, gracias. Pesach, Cayer, Besameach. Muy bien, gracias. Ahí me dicen que se escucha bien. Fantástico. Bueno, mientras esperamos que se sume más gente, me gustaría que comencemos a trabajar sobre este tema específico que trae Pesach, que es la libertad. De hecho, la libertad, se han dicho cosas y se las ha trabajado desde lo que es lo ideológico, desde todas estas áreas que son más bien teóricas y cuando llega el momento de usar la libertad, no tenemos mucha idea de cómo hacer ni de lo que verdaderamente significa ser libre. Entonces, hoy vamos a trabajar en esos aspectos y, obviamente, vamos a referirlo a lo que es Pesach y al trabajo específico de Pesach desde la Kabbalah. Como ya sabemos, cada cosa o cada tema de Kabbalah tiene la particularidad de que podemos estar varias horas tratando de un mismo asunto y no es que sin poder avanzar, sino que profundizando y al mismo tiempo avanzando. Estos son temas, digamos, muy pesados, muy densos, de mucha complejidad. Cuando hablamos de la meditación dentro de Pesach, por lo general nos referimos a las Kabanot. Las Kabanot, como habíamos dicho antes, son muy complejas. Hay que tener un gran conocimiento de la Kabbalah luriánica y saberla no solo de memoria, sino además de tener un conocimiento de cómo se hace cada una de esas meditaciones cada día. Entonces, requiere de un grado de entrenamiento y de ejercitación que conlleva en particular todo un año de trabajo como mínimo. Entonces, nosotros vamos a intentar fortalecer todo lo que sea la meditación dentro de Pesach para hacer lo que se denomina la cuenta del Omer. Antes de empezar con la cuenta del Omer y a desarrollar este tema en particular, me gustaría contarles paso por paso qué es lo que vamos a hacer, porque tiene un grado de densidad y de profundidad y quizás es hasta oscuro. Pero hay áreas que son oscuras, que deben entenderse bien antes de poder meditar. Entonces, aquí tenemos la posibilidad de entender primero qué es Pesach, qué es lo que vamos a ver. Por supuesto, me hice un índice, porque son muchos los temas que vamos a trabajar. ¿Qué es Pesach? Vamos a trabajar qué es y para qué sirve la Hagadá, que es el relato que se lee en Pesach. Vamos a ver por qué no figura el nombre de Moisés en la Hagadá. En todo el relato de la Hagadá, en todo el relato que se lee en la noche de Pesach, no aparece la figura de Moisés siendo este el protagonista del Éxodo, que es lo que vamos a trabajar también. ¿Qué sucede desde la Cábala en las noches de Pesach? Y además, la travesía personal del ego hacia el sí mismo, es decir, el trabajo específico del Éxodo, la travesía por el desierto. ¿Cómo es que paso de Yesod a Tiferet? ¿De qué manera puedo yo ir caminando, volando, gateando de la manera que sea, al reencuentro con mi parte más divina, con mi parte más profunda? Todos estos temas que son de Kabbalah, de psicología, de meditación, es lo que vamos a intentar trabajar en esta noche, en esta noche que tiene mucho peso dentro del calendario hebreo. Por supuesto, algunos de ustedes ya habrán festejado, algunos sí, otros no, el Ceder de Pesach, es decir, la cena festiva que tiene cierto orden, por eso se denomina Ceder de Pesach, Ceder significa orden, la habrán festejado, habrán comido matzah, tengo acá, mira, ven, acá, tengo acá matzah, para aquellos que no conocen, este es el pan ácimo, ¿sí? Esta es la matzah, y me voy a dejar acá un pedacito para comer después. Mentira, voy a comer un pedacito ahora. ¿Ah, sí? Y, digamos, la matzah me costó bastante conseguirla aquí en la Costa del Sol, donde estoy yo, o hay que viajar a Málaga, o hay que ir a Marbella, pero finalmente tengo mi paquete de matzah, con lo cual estoy contenta, porque de alguna manera estoy pudiendo cumplir con todo lo que hay que hacer. Además, por supuesto, ustedes saben que yo vengo de una familia tradicional judía, por lo tanto, hemos festejado, he festejado a lo largo de prácticamente toda mi vida, desde niña, lo que es el Ceder de Pesach y la festividad de Pesach. En la mesa, que siempre estaba servida, impresionante, con todo tipo de comidas, y por supuesto con la Kehará, que es el plato específico de Pesach, que tiene una gran simbología, y todo lo demás, por supuesto existía, existe la Agadá. Y esta era la Agadá que leía yo, ahí se las voy a mostrar, que es hermosa, miren. Esta es la Agadá que leía yo, la Agadá de Pesach, en donde también figura, obviamente, todo lo que es la Agadá y lo que es el Manishtaná, es decir, las cuatro preguntas que se hacen y que dan paso a la parte más importante de Pesach. Manishtaná significa, ¿qué cambió esta noche? Y efectivamente, tanto desde lo que puede ser el relato Pesach, o el relato literal, hasta el relato Sod, o secreto desde la Kabbalah, esta noche han cambiado las cosas. ¿Por qué han cambiado las cosas? Porque se inicia un proceso de transformación, un proceso de crecimiento personal. Pero quiero explicar algo que me parece importante. Tenemos que aprender a salir de lo que es la teoría. Cuando hablamos de libertad, o cuando hablamos de guerra, o cuando hablamos de enfermedad, o lo que sea, nos la pasamos en un nivel de superficialidad y de poca profundización, poca elaboración, que muchas veces nos llenamos la boca con palabras y no sabemos cómo usarlas. La parte más importante siempre, y esto es siempre, va a ser sentir, va a ser percibir, va a ser aquello que está relacionado con Olam Hayetzirá, es decir, con el mundo de las emociones, con el mundo incluso, con ese ámbito desde el cual hay que partir o en el cual hay que basarse para poder meditar, para poder transformar, para poder cambiar al otro y también cambiarse a uno mismo. Cuando digo cambiar al otro, me refiero en todo caso a ayudar a cambiar al otro, o eventualmente colaborar con lo que es el Tikkun Olam. Para que esto exista, tiene que haber algo fundamental que se llama libre albedrío y que se llama discernimiento. Si yo tengo la libertad de discernir, que la tengo porque por suerte tengo mi mente, mi cuerpo, y estoy permanentemente asistida por Dios, significa entonces que tengo la posibilidad de usar mi libertad adecuadamente. Si no utilizo mi libre albedrío, es decir, mi discernimiento, para tomar las mejores decisiones, para mi vida, para mi familia, para crecer desde todo punto de vista, entonces no soy libre. No soy libre si no sé usar mi libre albedrío. Y esto tiene un peso fundamental. Nosotros creemos que somos libres porque, es cierto, nacemos libres y nadie tiene por qué quitarnos nuestra libertad bajo ninguna circunstancia. Y, sin embargo, nos encontramos que hay posibilidades de salirse de esa libertad y volver a ser un esclavo, como cuando fuimos esclavos en Egipto. De hecho, lo que estamos trabajando fundamentalmente, y esto lo dicen los sabios y el Talmud, etc., uno debe sentirse como si uno mismo estuviera saliendo de Egipto. ¿Qué significa esto? Porque, digamos, está muy bien, uno puede imaginarse cómo habrá sido la salida de Egipto, cómo habrá sido ser esclavo y el proceso de transitar por el desierto durante tantos años y que una generación tiene que perecer para que la nueva ya nazca en libertad. Y, sin embargo, nos gusta, al igual que lo que le gustaba a los hebreos que durante 400 años estuvieron en Egipto, siendo esclavos, de alguna manera mantenerse cómodos a pesar de la esclavitud. Es decir, y esto lo vamos a ver ahora, a lo largo de todo el relato del Éxodo, vamos a encontrar que los judíos, los hebreos, cuando salen de Egipto, no hacen más que quejarse. Que si no hay agua, que si no hay comida, que si nos dijiste que ibas a hacer tal cosa, que Moisés, que por qué, que Aarón, y realmente, bueno, Moisés en un momento se enoja y, por supuesto, también se enoja a Dios. Entonces, nos encontramos con que aún no hemos salido de Egipto. Es decir, todavía no sabemos usar nuestra libertad. Nos quejamos de ciertas cosas y no sabemos, o no queremos, aprovechar esta libertad para crecer, para transformarnos, para ser más nosotros mismos. Entonces, el proceso relacionado con la libertad va a tener que ver con un crecimiento, con la salida del ego hacia el sí mismo, con el trayecto que va de Iesod a Tiferet. Muy bien. Primero, bueno, quiero agradecer, aquí tenemos, aquí tenemos gente que ha colaborado. Muchas gracias, muchas gracias por hacerse miembro del canal. Muchas gracias por la colaboración. Ustedes saben que con el superchat me ayudan y apoyan mi trabajo y esto me sirve para seguir haciendo más videos, investigando cada vez más. Esto es importante. Sí, vamos a agradecer aquí. A ver, aquí tenemos CHF, muchas gracias. Paul Suiz. Paul Suiz, gracias por tu superchat. Bien. Y aquí vemos otra gente. Bueno, vemos gente que se está sumando. Aquí Ricardo nos dice matzá y gefilte fish. ¿Eh? Matzá y gefilte fish. Sí, claro, gefilte fish es el pescado relleno, que es una comida tradicional que se come en Pesach, que comen sobre todo el sector ashkenazí, el sector de los judíos provenientes del norte de Europa, en donde, claro, la comida es específica y tiene que ver mucho con la localización, simplemente porque en el desierto los judíos no podían comer pescado. Entonces, claro, digamos, esto tiene que ver con la tradición, tiene que ver con el folclore, con lo que se puede comer. Bien. Bueno, gracias, gracias, dice Paul. Muchas gracias a ustedes, a la profesora, no es nada, sus directos son de mucha bendición. No, gracias, la verdad que para mí es un placer hacer esto. Me parece que se puede avanzar muchísimo y esto puede trascender desde otros lugares que ya sea dando cursos o dando clases específicas no se puede. Entonces, vamos a empezar, ahora sí, ya estamos 20 minutos adelantados, vamos a trabajar desde otro lugar. Y este otro lugar tiene que ver con la cuenta del Omer. La cuenta del Omer es la cuenta que se inició ayer, que está relacionada con lo que vamos a encontrar en forma permanente como el refinamiento de la personalidad. Muy lindo y otra vez entramos en la teoría. Y yo quiero salir de la teoría. Ayer empezamos con una sefirah adentro de otra sefirah para los javerín que aún no han ingresado o no han aprendido la sefirot en profundidad. Hay que entender que todo el ámbito de Yetzirah está ocupado por seis sefirot, que son seis sefirot muy densas, muy pesadas, relacionadas con lo emocional, y el refinamiento o la cuenta del Omer tiene que ver con esas seis sefirot. Entonces, ayer comenzó la cuenta del Omer con hesed shebe hesed, es decir, hesed y todas sus cualidades adentro de hesed misma. Hoy nos toca geburah shebe hesed, es decir, geburah, la sefirah que está complementaria, digamos, no opuesta, pero sí complementaria, dentro de hesed. Se trabaja primero hesed, recordemos que hesed es la libertad, hesed es la expansión, hesed es la posibilidad de crecer sin límites, lo cual está muy bien, pero hay un desequilibrio. Yo puedo crecer sin límites en la maldad. Otra persona puede crecer sin límites desde lugares oscuros que no queremos que eso suceda. Recordemos que la propuesta del árbol es un equilibrio dinámico en forma permanente. Esto tiene un peso fundamental, esto es cabalá propiamente dicha. No existe tal cosa como una sefirah por separado. Por eso la cuenta del Omer trabaja una sefirah adentro de la otra. Y el trabajo va a tener que ver con una meditación, pero más allá de la meditación, más allá de lo que se pronuncie, más allá de las plegarias y más allá de que hagamos las meditaciones y las kabanot con absoluta seriedad y conocimiento, llega un momento en el que si no percibimos un cambio, si no sentimos que efectivamente Geburá está dentro de hesed, seguimos en la teoría. Entonces, el trabajo va a ser percibir, es un trabajo y es cirático por excelencia. Quiero seguir adelante, no quiero profundizar mucho en cada tema, porque ya sabemos que podemos estar varias horas con cada pequeño tema, y sobre todo de Pesas, que es tan importante dentro de lo que es el Luach, el calendario hebreo, que lo primero que quiero comentarles es que tenemos el Ceder, que ya he comentado antes, está relacionado con cosas muy elevadas, como por ejemplo, lo que en Kabbalah se denomina, esto para los Javerín que saben y los que no les explico sintéticamente, lo que es el Ceder-Histal-Shelut. ¿Qué es el Ceder-Histal-Shelut? Bueno, es la forma en que la creación fue descendiendo, es decir, los aspectos de descenso de la creación. ¿Qué significa o cómo salimos de la teoría? Bueno, en realidad, para que nosotros estemos aquí manifestados, hubo una creación previa. Esto suena, para empezar, fácil, porque está dicho en forma muy simple y muy sencilla. Aún antes de lo que no conocemos, hay varios universos que desconocemos. Esto es el Ceder-Histal-Shelut, esto es Kabbalah Lurianica. ¿Por qué me estoy tomando del Ceder-Histal-Shelut? Para hablar del Ceder de Pesach, porque el orden descendente de la creación es el mismo orden que se repite en el Ceder de Pesach. Simplemente voy a explicar y enumerar desde lo que es el Maasebereishit, es decir, el trabajo de la creación, los hechos de la creación desde arriba hacia abajo, y a medida que vayamos eventualmente estudiando y avanzando algún día dentro de nuestros estudios, que durarán muchos años, eso espero, podemos establecer los paralelos entre una cosa y otra. Tenemos dentro de lo que es Maasebereishit y específicamente de la Kabbalah Lurianica, lo que es el Ceder-Histal-Shelut, empezando por el Atsmud, siguiendo por el Or-Ein-Soft. Nuestra meditación va a tener que ver con ese súper elevadísimo nivel. Tenemos lo que es el Tsim Tsum, ni más ni menos. Fíjense que ya tenemos tres niveles arriba que tenemos que ver de qué se trata. Tenemos el Re-Shimó. Aquellos que no saben, simplemente escuchen. Después del Re-Shimó tenemos el Adam-Kadmón. Mentira, tenemos Ratzón, Kab, Adam-Kadmón. Después tenemos Atzilut, Masaj, Briá, Yetzirá y Recién Asiá. O sea, hay numerosos Olamot más allá de los cuatro con los cuales venimos trabajando como si fueran únicamente esos, en donde el encadenamiento se produce hasta el infinito, tanto hacia arriba como hacia abajo. Entonces, Maaseber-Eishit, es decir, los hechos de la creación y el Ceder-Histal-Shelut, van a estar relacionados con el Ceder de Pesaj. Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, nuestro trabajo hoy va a estar relacionado con Maasemer-Kabá, que es la parte práctica o los hechos de la carroza de Ezequiel, y la meditación. A tal punto esto es así que, cuando hablamos de Maaseber-Eishit y el Ceder-Histal-Shelut, lo que hacemos es trabajar de arriba hacia abajo, o sea, especulando, o sea, con la teoría. Mientras que lo que vamos a hacer nosotros en la meditación va a ser trabajar de abajo hacia arriba, con la práctica, intentando salir incluso de las leyes físicas y trascender el orden descendiente de la creación. Esto, el trabajo de las Kabanot de Pesaj, es precisamente ese, superar, trascender ese orden descendente, para lo cual nosotros tenemos que subir. Si nosotros tenemos que subir, ojo, tenemos que hacer un trabajo dedicado, y este trabajo dedicado va a incluir aumentar nuestro DAT, para lo cual vamos a tener que leer algunos versículos del Éxodo. No vamos a leer todo el Éxodo, no, tranquilos, no, porque la lectura de todo el Éxodo puede llevar varias semanas. Le agradecemos a Elena, a Elena Rivera, por su superchat. Y lo que queremos hacer fundamentalmente es un trabajo bien hecho, pero un trabajo práctico, un trabajo que nos estimule, un trabajo en donde nosotros podamos ver el resultado. Ese resultado muchas veces se da en forma inmediata, y a veces tarda un tiempo en llegar. Todo depende del clip, es decir, del envase, o sea, del contenedor que recibe dicha energía. ¿Y por qué, digamos, por qué llego a esto? Es muy fácil, miren. Moisés hizo ese trabajo. Moshe fue elegido por Dios para ser el profeta, para ser el líder quien saque de la esclavitud de Egipto a los judíos. Muy bien, Moshe. Pero resulta que Moshe, y por eso vamos a trabajar en profundidad, y esta es una de las razones que me interesa que piensen por qué Moshe no figura en la Hagadá de Pesaj, en ninguna parte del relato, Moshe cuestiona a Dios. O sea, Dios le dice, bueno, mira, Moisés, tú vas a ir, vas a enfrentarte al faraón, y le vas a decir, deja salir a mi pueblo. Pero, y Moisés, como todos los profetas, como todos los profetas, le dice, no, yo no, yo no, yo no, yo, mirá, yo soy tartamudo, yo no hablo bien, no, tú a mí no, dame otra tarea, porque yo no estoy al nivel. Y claro, Dios le dice, mira, tú vas a ir y vas a hacer eso, hasta que Moisés se da cuenta que efectivamente no le va a quedar otra más que hacer lo que Dios le dice. Lo cual no es un asunto fácil porque, digamos, no es que solo se tiene que enfrentar al faraón, se tiene que enfrentar a su propio ego, y por eso cuestiona a Dios, para inclusive atravesar el desierto y ni siquiera llegar a la tierra prometida, que conste. Esto es muy importante. Uno muchas veces cree que está haciendo un hermoso trabajo de Kabbalah, de Yahadut, dentro del judaísmo, de educación, de solidaridad, de Gesed, y en realidad forma parte, pero quizás eso también está motivado por el ego. Ojo, porque el ego toma formas astutas. Muchas veces creemos que estamos ayudando a gente y lo que estamos haciendo es erigiéndonos nosotros en líderes y maestros e indicándoles lo que debemos hacer cuando en realidad lo máximo que podemos hacer es guiar, orientar, mostrar el camino y que cada uno lo pueda recorrer por sí solo, eligiendo con su libre albedrío, con su libertad, qué es lo que debe hacer. Eligiendo con su libertad y utilizando su libre albedrío, su discernimiento o su dinamio. Muy bien. Entonces, gracias, gracias Alejandra Levín, gracias Esther. Bueno, muy bien. Javerín, entonces, ahora, ya vimos Ceder, Cristal Chalut, entonces, ahora vamos a empezar con una parte que es la que a mí más me gusta, la que más me gusta, debo, confieso esto, que es la parte de la lectura del Éxodo. No vamos a leer todo el Éxodo, vamos a leer los versículos que están relacionados con la meditación que vamos a hacer. lo que, el interés fundamental de esto es que DAD esté bien nutrido y esto es fundamental dentro de los aspectos meditativos. Me está llegando gente que ha empezado a meditar cosas muy profundas, muy serias, sin suficiente DAD, sin saber efectivamente qué es lo que están haciendo y esto es un problema porque esto después se traduce en Asia, en Malhut, esto se traduce en la vida cotidiana. Es importante tener un Kli, un envase adecuado, pulido, limpito, protegido, en donde la energía pueda penetrar y nosotros tener la habilidad suficiente para manipular esa energía. Estamos trabajando con energías divinas. Atención. Muy bien. Entonces, vamos a tomar aquí el éxodo. Primero, permiso, antes de seguir. Muy bien. Aquellos que tienen un Tanakh, si quieren tomarlo, tomar el libro del éxodo, una Torah, un libro Shmoth, y quieren seguir la lectura, voy a ir salteando, no voy a leer todo, ¿vale? Pero sí, este trabajo va a ser fundamental para entender cuál es el trayecto, qué es lo que vamos a recorrer y por qué, por qué sucede lo que sucede en la noche de Pesach y por qué es tan importante el ceder de Pesach, las cabanot de Pesach y todo lo que viene detrás. Muy bien. Entonces, empiezo tomando el libro del éxodo y empezamos con capítulo 1, versículo 1, en donde obviamente figura desde ya los nombres, la palabra Shemoth, que es éxodo o que designa al éxodo en hebreo, significa nombres. Entonces, claro, el libro Shemoth comienza relatando los nombres de los hijos de Israel, los nombres de las doce tribus, haciendo una especie de síntesis o de recuento de quiénes eran las tribus de Israel y, claro, aquí comienza lo que es efectivamente la vida en Egipto, lo que sucede con los hebreos en Egipto. Entonces, en el versículo 8, capítulo 1, dice, se levantó en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. La historia de José obviamente termina en el Génesis. El rey le dijo a su pueblo, he aquí que el pueblo de Israel se engrandece cada vez más y se vuelve más fuerte que nosotros. Obremos, pues, astutamente con él para impedir que siga multiplicándose, no sea que haya guerra, que se alíe a nuestros enemigos, pelee contra nosotros y logre salir del país. Debo decir que este versículo me suena, este versículo no me parece que tenga 3.300 años de antigüedad, me parece que fue escrito antes de ayer, me parece literalmente lo mismo que está sucediendo ahora. Tenemos, podemos cambiarle el nombre al rey en vez de que sea faraón, que sea algún otro que anda por aquí, pero tenemos exactamente la misma situación. Entonces puso sobre los hebreos recaudadores de tributos y mayorales de trabajos forzados, obligándolos a edificar ciudades de almacenamiento para el faraón a saber, Pitón y Ramsés. Esto lo sabemos, lo sabemos de la cultura general, ¿sí? Muy bien. Más, cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más rápidamente crecían hasta que los egipcios se hastiaron de los hijos de Israel. Esto también me suena, esto también me suena. O sea, es como que esto es bíblico, histórico, sigue hasta hoy día y aquí no hay ningún, digamos, ningún otro parámetro que me indique a mí que no haya hastío, que no haya incluso odio, lo cual significa que el mundo en general no ha aprendido demasiado. Sigo. Y los egipcios hacían servir a los hijos de Israel con todo rigor, amargándoles la vida con pesados trabajos de construcción, con barro, con ladrillos y con duras faenas en el campo impuestos a ellos tiránicamente. Y les dijo el faraón a las parteras hebreas, una de ellas se llamaba Cifrá y la otra Fua. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, observad primero el sexo, si es un niño lo mataréis y si es una niña la dejaréis en vida. Trabajo para, o tarea para el hogar porque el faraón manda a matar a los niños varones y deja vivas a las niñas mujeres. Esto piénsenlo y si quieren en un ratito me mandan el mensaje y lo trabajamos juntos. pero las parteras temerosas de Dios no hicieron lo que les mandó el rey de Egipto sino que dejaron vivir a los niños y las llamó el rey de Egipto para reconvenirlas. ¿Por qué hicisteis esto? ¿Por qué dejasteis vivir a los niños? Y las parteras respondieron al faraón es que las mujeres hebreas no son como las egipcias son robustas y dan a luz antes de que lleguemos nosotras. Esto tiene un sentido antropológico importante. Efectivamente las mujeres hebreas eran más robustas tenían las caderas más anchas las ancas más anchas de tal manera que para las mujeres era más fácil parir y parte de esto lo podemos ver en estas esculturas de esas mujeres que se ven con caderas súper anchas y los pechos gordos grandes y toda la figura redondeada que se llaman Venus esteatopigias y tienen que ver con esto es decir en la antigüedad lo que era estar embarazada lo que era parir lo que era la posibilidad de traer una nueva vida de manifestar un nuevo niño al mundo implicaba un milagro una maravilla esto era importante esto tenía un peso de tal manera que cuando aquí nos está diciendo las parteras le están diciendo al faraón literalmente que las hebreas no son como las egipcias esto está corroborado incluso por la ciencia antropológica gracias felipe smitar por tu super chat y favoreció dios a las parteras en tanto que el pueblo siguió multiplicándose y engrandeciéndose y a las parteras por ser temerosas de dios dios les hizo fundar familias de relevancia entonces el faraón ordenó a su pueblo arrojaréis al río a todo hijo recién nacido y dejaréis vivir a las hijas atención aquí ya nos vamos acercando despacito a la historia no sé si central porque el éxodo es todo central pero la historia específica de moisés sí muy bien capítulo 2 vamos a seguir trabajando dentro de la cabalá con el texto bíblico y un hombre de la familia de levi tomó por mujer a una hija de levi esto es obviamente los miembros de cada tribu intentaban casarse entre sí es decir intentaban no mezclarse entre tribus y la mujer concibió y dio a luz un hijo muy hermoso a quien escondió por tres meses claro porque lo tenía que digamos tirar al río tal como había previsto el faraón y cuando no pudo esconderlo más tomó una canasta de juncos la calafateó con betún y alquitrán y puso en ella al niño abandonándola así entre los juncos de la ribera del río ya esta es la historia de moisés conocida por todos y si no la conocen me hacen el favor de leer por lo menos diez capítulos del éxodo para enterarse de qué se trata muy bien y la hermana del niño estaba cerca para ver qué pasaba la hermana del niño era Miriam el niño era Moisés que quede claro porque muchas veces confundimos los personajes ¿sí? la hermana del niño que estaba en el en la canasta de juncos ¿sí? era Miriam la hermana de Moisés muy bien en eso bajó la hija del faraón a bañarse en el río Batparó mientras sus siervas paseaban por la orilla vio la cesta entre los juncos y mandó a una de sus doncellas que la trajera claro porque era raro al abrirla y aquí que había un niño que lloraba se apiadó de él y se dijo seguramente es hijo de los hebreos claro porque la hija del faraón sabía digamos era gente que tenía educación ¿sí? en la corte del faraón se estudiaba no era gente que no estuviera preparada y que no se diera cuenta de que se trataba de una situación extraña y sobre todo era obviamente la hija del faraón y le dijo la hermana del niño o sea Miriam le dijo a la hija del faraón ¿quieres que busque una nodriza de entre las hebreas para amamantarlo? ve le dijo le respondió la hija del faraón y entonces la joven o sea Miriam fue a llamar a la propia madre del niño que era su madre también o sea la mamá de Moisés era también la mamá de Miriam con lo cual tenemos a los hermanos y a la mamá juntos en la corte del faraón y le dijo la hija del faraón toma a este niño o sea a la mamá de Moisés a Yohebet le dijo toma a este niño críamelo y te daré tu salario la mujer tomó al niño y lo amamantó así el niño fue creciendo hasta que un día lo llevó a la hija del faraón y fue para ella como un hijo le dio el nombre de Moisés o Moshe sacado de las aguas porque dijo de las aguas lo libré siendo ya grande Moisés salía a ver a sus hermanos y pudo ver así la opresión que padecían es decir esto duró muchos años la historia esta es la historia de Moisés de cómo Moisés tiene su nombre todo lo relacionado con Moshe va a estar vinculado entre muchas otras cosas con la letra Mem con la letra Shin con el agua para empezar el nombre Moshe o Moisés empieza con la letra Mem que es agua sigue con la letra Shin que es fuego y termina con la letra Hei que es intercambiable por la Alef es decir las tres letras madre con lo cual Moisés tiene un peso fundamental dentro de lo que es el trabajo hasta diría yo gemátrico de la cabalá propiamente dicha estas son tres letras y este nombre no es un nombre porque sí no es solo porque salió del agua sino porque tiene que ver con el agua tiene que ver con el fuego y tiene que ver con varias cosas más que más adelante vamos a ver muy bien hasta acá como mándenme un mensajito y cuéntenme si se entiende si estamos bien si quieren que repase alguna parte de esto que estamos trabajando porque esto digamos tiene un peso dentro de lo que vamos a hacer de meditación que debe ser comprendido ¿sí? muy bien entonces hasta ahí llegamos con el capítulo dos muy bien entonces ahora vamos a ir directamente al capítulo tres pasado mucho tiempo o sea Moisés acaba de ver que sus hermanos han sido oprimidos gracias gracias salud bien Moisés acaba de ver que ya ha crecido que sus hermanos digamos que su pueblo que es el hebreo estaba siendo oprimido muy bien capítulo tres y Moisés claro Moisés para ese momento ya se había casado ya había estado con su suegro y tro que no lo vamos a ver porque si no se va a hacer todo muy largo y no no tiene específicamente que ver con esto muy bien dice pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto y los hijos de Israel seguían oprimidos en su servidumbre recordemos que los hebreos pasaron cuatrocientos años como esclavos de tal manera que hubieron varias generaciones de esclavos que lo único que conocieron fue la esclavitud no es que tenían opción no había opción era ser esclavo o morir y entonces se era esclavo y clamaron y su clamor llegó a Dios y Dios oyó los gemidos de la gente y se acordó de su pacto con Abraham Isaac y Jacob cosa que vimos en el curso de Kabbalah y texto bíblico Dios había hecho un pacto con Abraham con Isaac con Jacob con cada uno de ellos y con todos juntos y por supuesto también con Noé etcétera entonces Dios se acordó de ese pacto Dios vio los sufrimientos de los hijos de Israel y se interesó por ellos es decir prestó atención al clamor de los hijos de Israel muy bien y Moisés apacentaba el ganado de Itró su suegro sacerdote de Midian guiándolo por el desierto cuando llegó a Joreb el monte de Dios esto todo es mágico esto es maravilloso y se le apareció el ángel del eterno en medio de las llamas de fuego entre la zarza y vio que la zarza a pesar del fuego no se consumía entonces dijo Moisés me apartaré para ver mejor esa gran visión ¿por qué no se quema del todo la zarza? y el eterno cuando vio que se acercaba a la zarza lo llamó Moshe Moshe y le contestó Moshe Hineni eme aquí y le dijo no te acerques quítate tu calzado pues el lugar donde estás es tierra sagrada y añadió yo soy el dios de tu padre dios de Abraham dios de Isaac y dios de Jacob y Moisés se cubrió el rostro pues temió mirar a Dios vamos a explicar brevemente esto que tiene muchas cosas relacionadas con la meditación por supuesto tenemos un ángel ¿sí? el ángel del eterno se aparece un ángel de repente ¿sí? el texto nos cuenta que está Moisés con el ganado y de repente aparece un ángel de Dios no explica aquí más o sea desde el punto de vista del Peshat simplemente dice un ángel de Dios y en hebreo dice Bayar Malaj Adonai Elab Belabat Esh o sea este este ángel tenía que ver con el fuego con lo cual podemos pensar que era efectivamente un serafín ¿sí? Saraf significa incendio fogata todo lo relacionado con el fuego de tal manera que si el texto bíblico dice que vino un ángel de Dios y había fuego en la zarza era efectivamente un serafín y zarza la palabra zarza se dice sne esto también lo vimos en el curso de Alephed sne resulta que la palabra sne yo puedo por gematria formar otra palabra que es nes que significa milagro y puedo permutar el orden de la misma palabra sne y formar hanes es decir el milagro la palabra sne se repite en este versículo por lo menos tres veces que son las tres veces necesarias que desde lo que es la cabalama asic se necesita para producir un cambio y claro Moshe ve esta escena en donde la zarza arde pero no se quema no se termina por consumir y dice esto es raro acá hay algo que no está bien y se acerca y a medida que se acerca Dios le dice Moshe Moshe y lo previene le dice no te acerques aquí porque estás pisando terreno sagrado ¿qué significa esto? o sea porque en todo caso todo es terreno sagrado no se podía acercar mucho tampoco porque la zarza ardiente tenía fuego y Moshe se iba a quemar esta es la base por la cual cuando meditamos sentados o parados la superficie de la planta del pie debe estar súper bien apoyada en cabalá se medita con los pies bien apoyados en el piso o en la tierra se debe sentir la mayor cantidad de superficie tocando la planta del pie si la meditación es acostado por supuesto está toda la parte de atrás del cuerpo tocando el suelo de tal manera que hay contacto con la superficie los hebreos meditan de esta manera si hay otras meditaciones que son más elevadas que tienen postración media postración que exceden en este momento lo que estamos viendo la parte importante va a ser entender que cuando meditamos los pies deben estar apoyados completamente no la punta de los pies no el talón todo el pie y hacer el ejercicio que sea necesario para que la planta del pie esté bien bien en el piso ¿por qué es esto así? bueno estamos trabajando cuando trabajamos desde la meditación por lo general con letras hebreas las letras hebreas son energías poderosas que aún no tenemos la fuerza ni la habilidad necesaria para manipular de tal manera que el contacto con la tierra debe estar permanentemente allí agradezco a Edmundo Pérez por tu superchat muchas gracias entonces tenemos esta posibilidad de comprender que cuando meditamos los pies deben estar sobre la tierra y esto sale del éxodo es tierra sagrada ¿vale? por supuesto esto después tiene otras cosas lo que significa andar descalzo lo que significa entrar en una casa y lavar los pies esto viene de antes viene de Abraham aquí hay muchas costumbres hay mucho folclor pero forma parte de lo que después va a entrar en el misticismo judío propiamente dicho muy bien atención quítate tu calzado pues el lugar donde estás es tierra sagrada y Dios añade ¿sí? es como que le agrega yo soy el Dios de tu padre Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Yaacov le dice atención porque digamos aquí hay una línea vertical ¿sí? soy el Dios de tus padres primero Dios después Abraham después Isaac después Yaacov y después viene todo lo demás la línea es vertical no es igual ¿vale? y Moisés se cubrió el rostro pues temió mirar a Dios fundamental esto no es que nosotros no podamos ver a Dios literalmente sino que no existe esa posibilidad ver a Dios es como vernos a nosotros mismos y claro vernos a nosotros mismos es un poco el objetivo que tenemos cuando trabajamos desde las meditaciones y las cabanot de Pesach es decir encontrarnos con nuestro sí mismo con nuestro self interior es decir con nuestro tiferet es vernos a nosotros mismos lo que intentaremos hacer es ver un poquito de nosotros mismos vernos completamente es esto lo que le sucede a Moisés Moisés no quiere ver completamente no quiere ver el rostro de Dios Moisés no quiere hacer eso y por lo tanto se tapa se cubre esto después tiene mucho más trabajo dentro de lo que es la cabalá profética o la cabalá maasic muy bien sigo entonces dice y dijo el eterno he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he aquí que el clamor de los hijos de Israel llega hasta mí veo la opresión que sufren de mano de los egipcios entonces Dios le dice anda ahora que te enviaré al faraón para sacar a mi pueblo a los hijos de Israel de Egipto y le contestó Moisés pero quién soy yo para ir al faraón y librar a los hijos de Israel de Egipto y le replicó el eterno es que yo estaré contigo y esta será la señal de ello cuando hayas sacado de Egipto al pueblo rendiréis culto a Dios en este monte y entonces verán fíjense fíjense ya lo que hablábamos antes Dios le da una misión a Moisés y Moisés no acepta encantado lo que Dios le dice yo quién soy yo qué tengo para ir a decirle a los hijos de Israel y al faraón deja ir a mi pueblo con qué cuáles son mis recursos entonces Dios le dice es que yo estaré contigo y vamos a verlo en hebreo que esto es fundamental dice es decir porque yo estaré contigo y esta es la señal esto es muy importante porque cuando aquí figura la palabra ot ot es señal símbolo signo pero ot también es letra de tal manera que cada vez que aparezca la palabra ot dentro de lo que es sobre todo el éxodo y otros textos del Tanaj la Kabbalah lo va a interpretar como letra y no como señal o como símbolo entonces vamos a releer le dijo Dios le dijo Dios porque estará contigo y esa será tu letra esas serán tus letras esto es súper importante porque claro aquí ya empieza a perfilarse lo que es uno de los nombres de Dios y sigue todavía no no terminamos sigue y le dijo Moisés está bien iré a los hijos de Israel y les diré el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros más si entonces me preguntan cuál es su nombre qué les diré claro de vuelta porque Moisés no se siente seguro de llevar a cabo semejante misión quién le va a creer aparte recordemos que Moisés estaba en el exilio Moisés había huido de la corte del faraón después de que mató a un egipcio entonces claro no es que era una persona demasiado conocida si bien si el nombre resonaba no era demasiado conocido entonces Moisés le dice sí no hay problema voy pero de parte de quién le digo que vengo le tengo que dar un nombre si me preguntan cuál es su nombre qué le diré y le contestó Dios yo soy el que soy y agregó así dirás a los hijos de Israel yo soy me envió a vosotros vamos a analizar esto obviamente en hebreo dice Bayomer Elohim y les dijo Elohim el Moshe a Moshe Egeye ayer Egeye o sea seré o estaré como seré o estaré porque estoy diciendo esto en hebreo el verbo ser y el verbo estar o existir prácticamente no existe tiene muy pocas conjugaciones es un verbo irregular de tal manera que uno diría y como no existen claro en el castellano tenemos ser hacer estar existir en hebreo no yo en hebreo puedo decir en castellano puedo decir yo soy rut entonces conjugo el verbo ser pero en hebreo es como si dijera yo rut a mí rut no hay un verbo ahí en el medio ¿sí? esto tiene que ver también con las letras hebreas con las energías con la fórmula que se arma diciendo Egeye ayer Egeye sí aquí está traducido yo soy el que soy podría traducirse como seré el que seré tenemos un tema con las traducciones tengo un video que véanlo por favor acerca del tema traducciones que tenemos problemas porque hay cosas que no se entienden hay cosas que quedan sueltas y es siempre mejor leer los textos originales sobre todo los textos sagrados en su idioma original muy bien Egeye ayer Egeye va Yomer y le dice Dios así le dirás a los hijos de Israel Egeye Shalahani Aleihem Egeye me envió a ustedes esto es muy importante porque Dios se está presentando con el nombre Egeye no se está presentando como Jabayá no se está Jabayá es Yod Hei Vag Hei el tetragrama no se está presentando de ninguna otra manera de hecho no se presenta está contestando la pregunta que le hace Moisés de tal manera que en este caso Dios le dice decíles que venís de parte de Egeye que mi nombre es Egeye y sobre esto vamos a trabajar obviamente en la meditación sigo y añadió así dirás a los hijos de Israel el eterno Dios de vuestros padres Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Yaacob me envió a vosotros este es mi nombre para siempre y esta es mi memoria de generación en generación vamos a leer en hebreo y le agrega más Dios a lo que le contesta a Moshe aquí ya cambió aquí ya pone el tetragrama aquí ya pone ¿por qué? porque el tetragrama es la posibilidad de trascender desde la letra Yod desde lo que significa la acción desde la posibilidad de trabajar desde aquí abajo desde Asia desde el mundo de la manifestación para elevarse hacia los demás o la mod por eso cambia aquí no le vuelve a decir Egeye le dice Adonai le dice Yod Hei Bac Hei o Jabayá Eloi Abotei Eloi Abraham Eloi Isaac Eloi Jacob Shalah Han Yalei Zeshmi ese es mi nombre Leolam Bese Sihri Ledor Vador y ese es el nombre que ustedes recordarán de generación en generación ¿cuál? Yod Hei Bac Hei Javayá no Egeye Egeye es el nombre que digamos utiliza o Dios contesta para que Moisés le dé al pueblo hebreo cuando les pregunten pero aquí Dios se está presentando ¿y qué sucede con esto? Sí por favor si alguien no entiende o quiere hacer alguna pregunta aquí aquí tenemos el chat yo me entusiasmo con esto entonces no puedo seguir bueno en fin así que si quieren hacer una pregunta por favor la hacen que yo se las contesto ¿qué sucede con esto? Dios hasta ese momento no se había presentado ni con el nombre Egeye ni con el nombre Javayá ni con Tetragrama ni con Yod Hei Vab Hei Dios se había presentado únicamente como el Shaddai y el Shaddai según la visión de Yosef Yikatilla en Sharei Ora lo que vemos es que el Shaddai está relacionado con Yesod y claro nosotros vamos a hacer un recorrido que va desde Yesod desde el Shaddai y vamos a intentar llegar a Jejeye o sea que vamos a intentar ir de Yesod a Keter cosa que es harto complicada pero vamos a tenemos un truco para hacer esto y está relacionado con la posibilidad de trascender el ego y ahora lo vamos a trabajar desde un punto de vista más psicológico hasta aquí hasta aquí está entendido entonces Adonai es para este mundo físico sí en principio sí la palabra Adonai escrita como Adonai Adonai ahora si hablamos de Adonai escrito como tetragrama que es la forma en que los judíos leemos ese nombre en el Tanakh ya es distinto o tetragrama corresponde a nos fuimos muy lejos nos fuimos al ámbito espiritual sí muy bien entonces a ver perdón aquí alguien pregunta es cierto que Moisés era tartamudo sí sí acá figura que era Baal Mum es decir que tenía no sé si tartamudo pero que tenía dificultades para hablar esto formaba parte de digamos los temas que a Moisés le daban como cierta cierta situación cómo me voy a dirigir al pueblo al pueblo hebreo a todos los hijos de Israel y al faraón si no puedo hablar bueno claro ya cuando Moisés entra a cuestionarle una y otra vez a Dios Dios se enoja con Moisés y le dice bueno mira tú no tienes que hacerte ningún problema porque yo voy a hablar a través de tu boca y además tienes a tu hermano Aarón que es sacerdote que le gusta hablar entonces claro y esto después sucede cuando se van a enfrentar al faraón por lo menos las cinco primeras plagas son plagas que vienen a través de la boca de Moisés y la acción de Aarón la boca de Moisés y la acción de Aarón es decir Moisés profetizaba pero Aarón era el que actuaba recordemos que Aarón era sacerdote ¿vale? y claro esto no es poca cosa estamos hablando acá de digamos seres arquetípicos divinos de un nivel superior en donde toda la familia era una familia digamos iluminada asistida por un poder divino Miriam también Miriam era profetisa muy bien y Jabayá pregunta Isabel Jabayá es la forma en que nosotros decimos tetragrama le decimos los meditadores al tetragrama le decimos Jabayá es Dios dinámico en su presentación está bien Dios es dinámico cuando necesita o sea Dios es dinámico cuando quiere cuando quiere demostrar esa dinámica y lo vamos a ver ahora a través de la letra Yod es decir hay aspectos en los que Dios se presenta y esto se relaciona con la sefirot pero hay aspectos que están más relacionados con las letras cuando cuando decimos Yod Hei Bab Hei o Jabayá la primera letra es la letra Yod y ese es el principio dinámico es decir es la letra que pone en marcha la acción la letra Yod Yad lo vimos en el curso del Alephed la acción aquello que mueve aquello que moviliza de tal manera que cuando pensamos en Jabayá o en el Dios dinámico se presenta dinámico cuando lo necesita si no no si no se presenta con otros nombres por ejemplo cuando se tiene que presentar como Dios de la guerra se presenta como Adonai Sebaot cuando se tiene que presentar como el Dios de la naturaleza o de lo natural es Elohim en fin digamos Dios tiene varios nombres y aquí tenemos otra vez la dificultad con las traducciones cuando leemos la traducción leemos Dios Dios el eterno Dios el omnipotente Dios todopoderoso y es siempre Dios en cambio cuando lo lees en hebreo te das cuenta de que estás leyendo distintos nombres de un mismo Dios es decir distintas cualidades del mismo Dios que son representadas a través de su nombre entonces los nombres de Dios se pueden acomodar en cada sefirá sí o sea no es que se pueden acomodar digamos Yosef Jicatilla sí y otros autores también ponen otro acomodamiento pero los nombres de Dios claro se pueden asociar a distintas sefirot y sí hay nombres que van fijos asociados a la sefirot claro que sí por ejemplo el que vamos a trabajar hoy que no es el nombre ya van a ver de qué manera Ejeje que es lo que acabamos de ver ahora está asociado con Keter el Shaddai que es el nombre con el cual se presenta Dios en una primera instancia está relacionado con Yesod así que sí claro claro que sí el suelo sagrado con la zarza ardiendo podemos equipararlo nuestro corazón estaría en Olam Atsilut yo no me iría tan lejos Gladys yo pondría yo lo pondría en en Bria no 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 Atsilut no Atsilut no pero sí en Bria y pondría más Bria no por el suelo sagrado con la zarza ardiendo sino específicamente por la zarza ardiendo porque los podemos llegar a decir que los serafines están en Bria ¿sí? o en todo caso están en este en este espacio difícil que podría ser el Masaj o que están en este espacio oscuro ¿sí? que está entre Yetzirá y Bria tenemos la tendencia tenemos la tendencia de creer que es muy elevado y que Atsilut está a nuestro alcance y no no si a duras penas Yetzirá está a nuestro alcance el máximo aspirable es Tiferet es decir este lugar a ver acá tengo acá Tiferet esto es el máximo aspirable desde lo que es el aspecto meditativo de aquí para arriba está muy bien especulamos sabemos seguimos las instrucciones de los sabios y todo pero de ahí a que nosotros podamos alcanzar más de Tiferet más de nuestro proceso de individuación más de darnos cuenta quiénes somos no digo que no pero bueno hay que hacer mucho trabajo hay que hacer mucho trabajo muy bien entonces si no hay más preguntas voy a seguir un poquito con este tema muy bien entonces y bien hasta acá terminamos con el éxodo me importa que entendamos que hay cosas que nosotros trabajamos desde afuera sin saber su origen sin entender desde dónde y el cli el dat el cli digamos no sólo el dat todos los keilim es decir todas las sefirot todos los envases deben estar limpios deben estar lo suficientemente pulidos y hasta vacíos diría yo obteniendo suficiente espacio como para que puedan ser llenados de hecho lo que estamos haciendo con esto es retornar permanentemente al tzimtzum es decir a la creación original en qué sentido y primero hubo que hubo que crear un vacío Dios se tuvo que restringir se tuvo que achicar al mínimo para que hubiera un espacio vacío y ese espacio vacío pudiera ser llenado de la misma manera nosotros vaciamos salvando las distancias salvamos nuestros limpiamos nuestros keilim de alguna manera los pulimos permanentemente para que pueda entrar esa energía si el cli o el envase ya está lleno no va a entrar ninguna energía no va a entrar energía y lo que queremos es luz luz libertad muy bien limpios de qué forma podría explicarme pregunta Víctor bueno hay varias maneras esto puede ser desde conocer tu misión personal y por lo tanto intentar llevar a cabo tu ticún es decir corregir aquellos aspectos que faltan corregir intentar hacer lo necesario para cumplir con aquello que tú deseas y que crees que es tu misión tener paz tener libertad eso sería lo primero y después por supuesto tenemos meditaciones hay trabajos muy específicos el estudio es una parte de este trabajo es una parte y solo el estudio no alcanza que quede claro porque entiendo que hay personas que creen que estudiando leyendo incluso interpretando desde la lectura con eso están limpiando su clip no eso es una parte falta toda la otra parte la parte del lado derecho del árbol ¿sí? esto es un trabajo que se hace profundamente ¿sí? es un trabajo de ticún de ticún muy bien entonces eso sí vamos a hacer ahora quiero trabajar un poquito desde el aspecto psicológico ¿por qué? porque es muy importante que nosotros entendamos desde qué lugar estamos y a qué lugar queremos ir ¿se acuerdan que al principio yo había mencionado que en la Hagadá que la voy a mostrar de vuelta porque aquí me están diciendo hay gente que se ve que no la vio esta es la Hagadá que yo leía cuando era chiquita en mi casa ¿sí? en la cena de Pesaj ¿vale? miren es hermosa ahí está bueno sigue ¿sí? acá está el Manistana Manistana Alayla bueno chaste grande ¿no? ahora eso lo canta el niño menor de la familia canta lo que son digamos las cuatro preguntas que hay que hacerse en todo ceder en todo orden en toda festividad de Pesaj ¿sí? y de hecho la Hagadá está armada para estimular la curiosidad del niño para hacer preguntas es tan importante dentro de la Kabbalah hacer preguntas más importante es hacer preguntas que encontrar respuestas ya así directo o sea nosotros estamos todo el tiempo buscando respuestas ah que bien tengo la respuesta no no tengan la respuesta tengan preguntas es más importante la pregunta que la respuesta la respuesta ya la van a encontrar ya va a llegar sobre todo si es una respuesta que viene de su interior pueden haber respuestas de afuera claro que sí y sí y sí el conocimiento y sí el estudio y sí la información pero siempre la parte más importante es la que viene de adentro la respuesta más propia más auténtica más individual que nos permite crecer que nos permite hacer nuestro ticún es la que viene desde adentro muy bien Víctor pregunta si se puede comprar una igual no creo no creo esto tiene unos años esta tiene unos años no sé capaz que existe la verdad que no no tengo idea está restaurada varias veces fue una de las pocas cosas que me traje de Argentina ustedes saben que yo vengo de Argentina y la verdad es que la mitad de las cosas quedaron allí o se regalaron o se vendieron o se donaron y entre la biblioteca que es como haber dejado un hijo quedaron todos mis libros de Kabbalah y de Torá y de Tanaj y me vine únicamente con la Agadá que además es un recuerdo personal y un Sidur y bueno nada así que estoy tratando de recomponerme despacito pero seguramente que existe alguna cosa así seguramente que sí creo que sí debe haber cosas más lindas incluso hoy en día hechas diferentes esto para mí tiene un valor emocional un valor emocional importante entonces vamos a trabajar desde lo que es lo psicológico y por qué quiero hacer esto porque muchas veces no podemos identificarnos con lo que dice el texto bíblico el texto bíblico está escrito de una manera que desde un punto de vista literal se entiende una cosa pero desde la Kabbalah se entiende otra completamente diferente y no todos tienen ese acceso a esto debemos sumarle que cuando queremos interpretarlo desde la Kabbalah para entenderlo completamente también tenemos que saber la parte remés es decir la parte alegórica y la parte drash o sea son cuatro formas de lectura diferente de un mismo texto y esto tiene un sentido esto tiene un sentido porque cuando queremos llegar digamos a lo que es la posibilidad de transformar la realidad mediante la palabra que es una de las definiciones de la Kabbalah bueno tenemos que tener conocimiento no solo conocimiento sino que debemos tener midot debemos tener el cli o los envases o nuestro ser preparado para recibir entonces al principio habíamos hablado de que Moshe no figura en ningún momento en la Hagadá entonces me gustaría saber si pensaron mientras los dejo que piensen mientras me tomo un poquito de agua que piensen o que me respondan si se dieron cuenta de por qué razón no figura Moisés en toda la Hagadá que no es el relato del éxodo la Hagadá es lo que se lee en el ceder de Pesas el relato del éxodo está plagado de Moisés en la Hagadá ¿por qué? a ver si si alguien se anima ¿por qué? estamos pensando o nadie se anima a contestar o a nadie lee ¿no? ¿por qué no figura no importa ¿por qué no figura Moisés en toda la Hagadá? lo vamos a ver al final porque la promesa fue hecha a Abraham y su descendencia no está mal desde el punto de vista del intelecto del intelecto pero hay una razón mucho mayor y tiene que ver con lo que vamos a ver ahora se nos dice se nos dice desde la Al-Ajá que siempre siempre que es Pesaj va a ser importante que nosotros sintamos nos sintamos como si nosotros mismos hubiéramos salido de Egipto es decir como si la historia como si el relato que estamos leyendo tanto en el éxodo como la Hagadá nos estuviera pasando nos estuviera sucediendo a nosotros y claro Claudia dice porque es una experiencia sin mediación solo Dios y pueblo de Israel Andrea dice quizás porque lo importante es la intervención de Dios en la salida de la esclavitud está bien están bien me encanta que hagan el intento me parece fundamental que hagan el intento nadie los va a calificar Dios no los va a castigar no va a pasar nada si se equivocan al contrario vamos a vamos a trabajar sobre eso porque se negó al principio a ir Víctor sí están bien digamos los intentos ahora vamos a ver digamos cuál es el punto qué es lo que dicen los sabios de este tema nosotros somos Moisés Elena te estás acercando te estás acercando efectivamente si se trata de que nosotros nos sintamos como si estuviéramos saliendo de Egipto cuando leemos la Hagadá eso nos está pasando a nosotros no le está sucediendo a Moisés y a los hebreos que salen de Egipto sino que nos sale nos sucede a nosotros y el proceso para que nos suceda tiene que ver con la transformación la trascendencia que implica salir del ego e ir hacia el sí mismo salir de Yesod atravesar el desierto con todos sus peligros y llegar a Tiferet somos nosotros quienes tenemos que hacer ese recorrido Moisés ya lo hizo Moisés ya lo hizo y seguramente que muchos otros sabios y personajes arquetípicos y patriarcas hicieron el recorrido como debía ser hecho ahora nos toca a nosotros y de hecho no nos está saliendo muy bien porque no estamos sabiendo cómo usar nuestra libertad estamos repitiendo lo que dice que ya sucedió el texto bíblico no estamos con la discernimiento o el libre albedrío bien puesto como para utilizarla entonces cada año tenemos que retomar este este sendero este recorrido de letra resh que va entre Yesod y Tiferet que ahora vamos a trabajarlo y darnos cuenta efectivamente de que sí podemos ser libres sí podemos salir de la esclavitud Mitzraim la palabra Mitzraim Egipto tiene la misma gematria digamos está relacionada no solo la palabra Egipto Egipto faraón esclavitud están todas relacionadas con el ego todas relacionadas con Yesod pero recordemos también que Yesod es la comunicación Yesod es la motivación Yesod es las ganas de vivir la libido de tal manera que Yesod tiene que estar bien puesta bien plantada para que nosotros podamos hacer este camino de ascenso para que podamos hacer este recorrido cuando estamos trabajando desde lo psicológico podemos creer podemos digamos asumir que fundamentalmente Moisés lo que intenta hacer es trascender Moisés está visto desde la psicología yunguiana como la función trascendente es decir es aquella persona que puede trascender de un lugar a otro Gladys pregunta ¿el desierto nos permite transformarnos y ser dignos de llegar a Tiferet? sí o no el desierto es un desafío el desierto a veces nos puede tragar vivos literalmente como es el desierto la travesía por el desierto que tiene muy serios obstáculos es lo que nos va a permitir llegar a Tiferet es un desafío no necesariamente somos dignos de esa travesía Moisés dice Ricardo Moisés representa la Neshama él ya había salido de Egipto está bien está bien podría ser también porque Moisés dudó de cumplir la orden de Hashem dice Rodolfo podría ser son todas cosas posibles no es que no sin embargo la parte central el concepto fundamental es que sepamos que nosotros tenemos que ser como si fuéramos Moisés y esto obviamente lo vamos a hacer ahora dentro de lo que es específicamente la meditación quiero ver si me queda algo obviamente que es un viaje doloroso es un viaje que no es fácil no es un viaje de alegría es un viaje recuerden ustedes los hebreos en el desierto pasaban hambre pasaban sed lo perseguían los egipcios después hacía frío después hacía calor muy bien hasta aquí estamos estoy viendo a ver si me queda algo antes de pasar directamente a lo que es la meditación bueno salir de un estado de conciencia restringido requiere que trabajemos a través de las limitaciones impuestas a nuestra conciencia esto es muy importante es decir estamos aquí desde lo psicológico hablando del proceso de individuación empezar a ser nosotros mismos evitar todo lo que sea seguir a otro que en definitiva termina siendo una forma de idolatría no es que uno no puede tomar una lectura un maestro pero sí hay que evitar idolatrar esto es fundamental si tienen un maestro consíganse otro y comparen si leen un libro que les parece maravilloso consíganse otro y comparen y tengan su propio discernimiento su propio albedrío ¿sí? muy bien entonces ahora voy a contestar esta pregunta y vamos a ver si pasamos a la explicación de la meditación directamente entonces es nuestro desafío que debemos recordar y no olvidar para seguir el trayecto de esta vida una en unas muchas anteriores el desafío de vivir es siempre nuestro o sea nosotros podemos elegir ser guiados por nuestro corazón o dejar que otro nos guíe y esto siempre va a ser un desafío pero lo interesante es darnos cuenta de la dirección que debe tomar nuestra vida digamos no quedarnos en la travesía del desierto sino llegar a Tiferet darnos cuenta qué es lo que tenemos que hacer cómo debemos estar allí cómo llegamos de qué manera llegamos muy bien entonces vamos a ver esto brevemente y vamos a pasar a lo que es la meditación bueno quiero mostrarles estas son estas son cabanot si esto esto es bastante complejo esto tiene que ver con el Seiranping con Saba de no no vamos a entrar en esas dificultades porque tenemos que aprender mucha cabala luriánica pero sí quiero mostrarles esto cuando hablamos de Keter cuando hablamos de Eheye si hablamos y lo asociamos con la Sefira Keter que es la más alta la más elevada del árbol de la vida esa Sefira obviamente se halla en Atsilut no es una Sefira en sí misma aunque sí podemos decir que es una Sefira porque tenemos que especular que allí hay algo aunque en realidad esa Sefira está relacionada con el Ein es decir con lo que no hay con lo que no existe Ein tiene que ver con el Ein Sof porque hablábamos al principio del Seder Histal Shelut ese Ein ese Keter ese Eheye que está allí arriba tiene un peso porque la palabra Ein yo estudio Kabbalah y por lo tanto es lícito hacer esto que voy a hacer yo la puedo permutar por otra palabra que es Ani Ein significa nada significa sin significa no hay y Ani significa yo ¿qué quiere decir esto? y bueno podemos establecer una similitud y explicar que el Ein y el Ani son prácticamente lo mismo porque tienen las mismas letras hebreas tienen la misma vibración energética y por lo tanto el yo y la nada podría ser exactamente lo mismo me van a decir no pero no yo soy algo sí claro somos un algo manifestado no sabemos muy bien qué pero aquí la Kabbalah está yendo mucho más alto y nos está diciendo viste vos que te crees que sos algo no sos nada y claro aquí como vemos tienen obviamente la misma gematria porque son las mismas letras permutadas tienen el mismo valor numérico que es 61 fíjense lo único que cambia es el orden alef yod nun es nada o ein y alef nun yod es ani o yo muy bien entonces y aquí vamos a lo que decíamos antes ein es igual a vacío ein es igual a nada podríamos decirle vacío el ein tiene muchas similitudes en el budismo con lo que es el sunyata para aquellos que estudian budismo entonces claro ahí tenemos esta similitud el sunyata es el vacío el cero y el ein podría ser el vacío a mí me gusta más decirle que es la nada porque el concepto de vacío ya entramos en lo que es bíblico en lo que es tohu babohu en lo que es el tohu y el bohu entonces prefiero mantenerlo dentro de lo que es la nada entonces ¿qué tenemos? miren acá tenemos la palabra ani o sea yo esto desde el punto de vista de las letras hebreas alef nun yod como vemos literalmente aquí tenemos la alef la primera letra del alef que implica la totalidad el todo el uno todo se reduce a la alef la nun que está relacionada con la transformación con pérdida la caída hay algo que se cae que se pierde y finalmente la iod que está relacionada con la acción entonces ani o yo tiene que ver con este orden de vibración tiene que ver primero con la totalidad que de alguna manera cayó algo y finalmente pudo movilizarse y pudo actuar ani el yo todo esto es ani ahora yo lo permute y formo la palabra ein entonces la palabra ein va a tener primero la totalidad la totalidad siempre va a estar en primer lugar en segundo lugar va a tener que ver con iod es decir la conciencia o la posibilidad de la acción que finalmente se dirige hacia abajo es decir de la nada al yo de la inacción a la acción de la totalidad después va a venir la relatividad o la parcialidad de la totalidad que puede ser la nada a la totalidad que puede ser el yo entonces esta misma palabra es lo que vamos a trabajar y lo vamos a trabajar porque ein está relacionado con el nombre eheye que está relacionado con keter y la meditación que vamos a hacer ahora va a estar relacionada con ani y ein entonces si quieren ir preparándose acá está el nombre eheye sí para aquellos que no saben hibrid sí eheye vale muy bien la meditación que vamos a hacer es una meditación que va a ser con los ojos cerrados con la luz apagada aquellos que ya tienen experiencia en meditación insisto hay que tratar de darse cuenta que estamos trabajando con energías y manipulando energías importantes lo pueden hacer acostados relajados vamos a hacer una breve relajación unas breves respiraciones lo pueden hacer así aquellos que no tienen experiencia en meditación lo deben hacer sentados con la planta de los pies súper apoyada en el piso si no llegan al piso porque la silla o el banco en donde están les impide esto se ponen un almohadón atrás en la cintura y se adelantan de tal manera de que sus pies toquen el piso es condición que sus pies toquen el piso este trabajo lo vamos a hacer con la luz apagada totalmente apagada y los ojos cerrados va a ser importante que se están haciendo esta meditación informen en sus casas que van a meditar que no los molesten porque la idea es que este trabajo se pueda empezar y terminar todo completo si no lo pueden hacer ahora recuerden que esto va a estar grabado de tal manera que como es una meditación guiada la pueden hacer sin problemas la hacemos esta noche en particular porque estamos intentando que todos los keilim que todos los envases estén vacíos no tengan nada en su interior y puedan ser llenados adecuadamente a lo largo de la cuenta del omer no importa si siguen o si no siguen la cuenta del omer esto también está relacionado con retornar al eim ojo porque esta es una meditación de alguna manera delicada no tiene por qué pasar nada malo siempre y cuando sigamos en orden las indicaciones bueno gracias gracias Rodolfo muy bien entonces vamos a apagar la luz primero vamos a apagar esta luz esta luz muy bien vamos a acomodarnos en nuestro Makom Kadosh Omikdash Mead a lo largo de esta meditación no voy a responder mensajes los responderé después aquellos que están acostados van a intentar mantener la columna y la cabeza alineada las piernas y los pies levemente separados los pies caen hacia los costados los brazos separados las palmas de las manos hacia arriba los javerín que están sentados deben estar cómodamente sentados con los ojos cerrados las palmas de las manos apoyadas en el regazo no se tocan vamos a comenzar a conectarnos con nuestra respiración normal y natural con nuestra a lo largo de toda la meditación vamos a mantener los ojos cerrados el cuerpo total y absolutamente quieto pero sin tensión vamos a relajar la mano derecha primero dedo pulgar derecho segundo dedo tercero cuarto quinto palma dorso muñeca antebrazo codo brazo hombro axila todo el brazo derecho está suelto flojo relajado relajo costillas del lado lado derecho cintura cadera muslo rodilla pantorrilla tobillo talón planta empeine dedo gordo segundo tercero cuarto quinto todo el lado derecho está suelto flojo relajado relajo el lado izquierdo mano izquierda dedo pulgar izquierdo segundo dedo tercero cuarto quinto palma dorso muñeca antebrazo codo brazo hombro axila todo el brazo izquierdo está suelto flojo relajado relajo costillas cintura cadera muslo rodilla pantorrilla tobillo talón planta empeine dedo gordo segundo tercero cuarto quinto todo el lado izquierdo está suelto flojo relajado relajo ahora la cabeza todo el rostro el cuero cabelludo la frente cien derecha cien izquierda ceja derecha ceja izquierda párpado derecho párpado izquierdo mejilla derecha mejilla izquierda labio superior labio inferior dientes lengua quijada garganta toda la cabeza me pesa toda la cabeza está suelta floja relajada relajada relajo ahora la garganta clavícula derecha clavícula izquierda pecho derecho pecho izquierdo esternón la parte superior inferior derecha izquierda todo el abdomen relajo el vientre relajo la ingle derecha ingle izquierda genitales toda la parte de adelante del cuerpo está suelta floja relajada relaja trapecio trapecio derecho trapecio izquierdo homóplato derecho homóplato izquierdo vértebras cervicales dorsales lumbares sacro coxis relajo toda la espalda relajo nalga derecha nalga izquierda relajo esfínter anal toda la parte de atrás del cuerpo está suelto flojo relajado relajado ahora vamos a intentar observar el espacio infinito que se abre ante nuestros ojos cerrados intentar observar implica intentar ver con el ojo interior ese espacio infinito vamos a observar con los ojos cerrados que hay a la derecha buscamos dentro de ese espacio infinito algo a la derecha y observamos si aparecen pensamientos los dejamos pasar mantenemos una intensa actividad de búsqueda observando hacia la derecha de ese espacio infinito ahora mientras permanecemos total y completamente quietos y sin tensión observamos el lado izquierdo ¿qué hay allí? ¿qué hay intensificamos intensificamos la búsqueda intensificamos del lado izquierdo de ese espacio intentando intentando hallar Annie ahora ahora voy a buscar arriba mientras mientras mantengo los ojos cerrados dentro de ese espacio infinito y permanezco y permanezco en la búsqueda puedo girar los ojos hacia la derecha hacia la izquierda y hacia arriba intensificando esa búsqueda si aparecen imágenes o pensamientos las dejo ir de la búsqueda arriba paso inmediatamente a la búsqueda abajo es que hay algo allí abajo observo detenidamente y profundizo mi búsqueda puedo llevar los ojos en las otras direcciones para ver si encuentro lo que estoy buscando arriba a la derecha a la izquierda abajo ¿qué hay? ¿podré encontrar en ese EIN mi propio ANI mantengo la observación hacia abajo ¿sabes? 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 manteniendo los ojos cerrados con el cuerpo completamente quieto y sin tensión. Voy a intentar observar hacia afuera. Los ojos se mantienen cerrados e intento observar qué hay afuera. La cabeza se mantiene en su lugar. Los ojos intentan observar, ver, percibir lo que hay afuera. La cabeza se mantiene en su lugar. 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 Sin mover el cuerpo. Haremos tres respiraciones muy profundas. La cabeza se mantiene en su lugar. 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 Los ojos se mantiene en su lugar. Los ojos se mantiene en su lugar. Y manteniendo los ojos cerrados, vamos a mirar hacia adentro. Hagan el esfuerzo de mirarse hacia adentro. Hagan el esfuerzo de mirarse hacia adentro. Con nosotros mismos. Profundizamos la mirada y la observación hacia adentro. El cuerpo relajado, quieto, concentrados en esta travesía. Hacia adentro que no es hacia abajo, ni hacia arriba, ni hacia la derecha, ni hacia la izquierda, ni hacia afuera. Miramos hacia adentro y observamos. Profundizamos la mirada en la observación hacia adentro. Gracias. 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 Lentamente. Lentamente. . Lentamente. con nuestra respiración normal y natural los ojos permanecen cerrados, el cuerpo completamente quieto lentamente vamos a tomar conciencia de que estamos haciendo una meditación recordamos el espacio o el makom kadosh en donde estamos haciendo esta práctica percibimos la textura de la ropa que llevamos puesta la temperatura ambiente recordamos el color de la ropa y manteniendo los ojos cerrados comenzamos a mover suavemente los dedos de los pies los dedos de las manos los pies las manos las piernas los brazos todo el cuerpo la cabeza la cabeza la cabeza gira lentamente de un lado al otro suave y cuando se sienten a gusto parpadean suavemente para abrir los ojos la meditación la meditación ha finalizado la meditación ha finalizado voy a encender la luz la meditación la meditación la meditación Esta es una meditación sencilla dentro de lo que trae las meditaciones EIN-ANI. Aquellos que deseen compartir su experiencia, si quieren pueden dejar el chat o escribirme por email a cabaleinfluencer.gmail.com El trabajo específico de esta meditación tiene que ver con la posibilidad de encontrarse a uno mismo en el interior y eso requiere del ojo interno, es decir, el ojo que no abre hacia afuera. Esta meditación la pueden hacer una vez por semana y no más. Recuerden que aquellos que meditan deben llevar un diario de meditación con fecha y las distintas meditaciones para ver cómo va cambiando, cómo va evolucionando y qué es lo que va sucediendo a medida que se practica y se medita más y más con los arquetipos hebreos. Recuerden que la meditación dentro de la cabalá profundiza estados psíquicos además de que revela e intensifica los poderes de los poderes de la mente Bueno Estas meditaciones son meditaciones para el público en general Cuando digo público en general me refiero a que hay algunos que ya tienen experiencia tanto en cábala como en meditación y otros que no Entonces tengo que hacer un promedio porque si no o no se entiende o puede ser peligroso Entonces prefiero trabajar desde un lugar intermedio en donde todos puedan pasar por una experiencia Aquellos javerín que han percibido cosas por lo general me suelen escribir a veces es fácil o es sencillo hacer un análisis sobre todo cuando son javerín que yo ya conozco y a veces cuando me envían las meditaciones si yo no los conozco es muy difícil trabajarlas De todas maneras estoy abierta y escucho las experiencias que pudieran haber llegado a tener Y aquí hay algunas preguntas A ver Hernán Bueno Muy bien Vale Bienvenido Hernán dice Muchas gracias Mi primera vez Una gran experiencia Gracias Andrea Mi percepción ha sido en esta meditación que Ani es Ein hacia adentro y Ein fuera contiene a Ani en su infinitud Una experiencia gratificante Gracias Gracias a ti Andrea Los javerín que ya tienen experiencia pueden darse cuenta de otras cosas pero siempre va a ser importante que tengan idea de dónde sale qué Aunque no lo crean nosotros hemos estado trabajando en Keter en Egeye simplemente por el hecho de que el Ein tiene que ver con el Ein Sof y de eso se trata Keter Entonces lo que hemos intentado hacer digamos en el trayecto en la travesía del desierto hay que ver si alguien encontró algo ¿Sí? Lo que hemos intentado hacer es sortear esos obstáculos y directamente trascender ese orden Es importante que cuando estamos pensando en sobre todo en Pesaj trascender el Ceder implicará esto implicará irnos más allá del lugar que normalmente estamos aún con la meditación Quiero recordarles que estas meditaciones estas y otras las pueden tener en lo que es la comunidad de Kabbalah Influencer la comunidad se llama Mejaben Mejaben significa meditador o la persona que intenta unificar o que intenta meditar y esto es para miembros exclusivos del canal Ahí lo que pueden hacer es unirse a Kabbalah Influencer y ahí directamente YouTube les va a decir que es cómo se tienen que unir qué es lo que tienen que hacer Bueno muchas gracias excelente gracias profe bueno Javerín gracias a todos la verdad que espero que podamos entender tantos significados que trae Pesaj y que podamos vivenciar realmente lo que es la libertad lo que es la posibilidad de crecer desde otro lugar insisto que se puede crecer desde lo intelectual pero no alcanza solo con eso se necesita la práctica se necesita este EIN ANI con la letra YOD que es el trabajo desde abajo es decir la acción la actividad no alcanza muchas veces con elaborar y hablar intelectualmente por supuesto es un principio pero después requiere de mucho más esta meditación que hicimos es una base es una base importante para que lo que viene más adelante que pudieran llegar a ser meditaciones más complejas ya sea en algún otro live o dentro de lo que es Mejaben en el canal de YouTube es importante que entiendan que cuando trabajamos desde las meditaciones siempre van a haber elementos arquetípicos que se mueven y cuando digo que se mueven significa que estamos accionando desde adentro desde Yetzirá para producir un cambio aún así eso no alcanza podemos trabajar desde adentro pero hay un trabajo que hay que hacer afuera y ese trabajo que hay que hacer afuera tiene que ver literalmente con la posibilidad de no sólo resolver y orientar nuestra vida sino que también tiene que ver con el Tikkun Olam es decir en la medida en que nosotros nos encontremos a nosotros mismos en la medida que nosotros nos demos cuenta de qué manera tenemos estamos utilizando nuestro Tiferet si es que lo estamos utilizando recién ahí podremos empezar este sendero este camino este trayecto de ir de Yesod a Tiferet esta travesía por el desierto y esta travesía por el desierto tiene un sentido que es no sólo el Tikkun Anéfesh famoso sino también el Tikkun Olam no podemos pensar en el Tikkun Olam si no hacemos primero nuestro Tikkun Anéfesh a ver qué dicen aquí centro yin gracias javerá gracias a ti gracias por las diversas luces colores que podré observar en la meditación Isabel muy agradecida por la clase y la meditación hoy estreno casa qué buen presagio bueno a ver lo mejor para ti estrenar una casa no es poca cosa has trabajado has trabajado Alef así que ahora te toca trabajar bet que es la date la casa así que bueno más alto visualice color morado ajá hay gente que visualizó colores fantástica meditación Ruth millón de gracias cuánto aprendo contigo más de mí misma gracias gracias a ti salud muchas gracias profes usted muy generosa gracias Gladys la gente cuando medita y ve colores si está en un estadio previo a ver algo más es decir los colores implican cosas si por supuesto esto cuando eventualmente trabajemos el árbol y cuando trabajemos los olamot vamos a darnos cuenta que si y esto está escrito por el rabí Haim vital en la puerta de las reencarnaciones cuando se visualizan determinados colores significa que la persona está en determinado olam y esto nos ayuda mucho porque nos dice a ver por dónde anda es más vital dice y literalmente explica incluso la visualización de los colores por sefira incluso lo divide si está en una clipá o si está en una mitad o si es el lugar desde el cual opera dicha persona este es un estudio muy interesante pero claro esto se tiene que hacer de manera particular de manera personalizada porque no todos observan lo mismo y no a todos se les puede decir lo mismo además hay cosas que no se pueden revelar en forma pública entonces las meditaciones ustedes pueden hacer esta meditación y es muy interesante cualquier cosa que salga cualquier cosa que les suceda le insisto en profundizar en esos espacios vacíos en ese espacio vacío no entre comillas debería haber nada o sea debería haber EIN que es lo mismo que ANI y el trabajo de EIN está relacionado una vez más con Keter y con EGE que es el primer paso para poder limpiar y poder hacer la travesía por el desierto así que bueno aquellos ya saben ustedes que como les dije antes el super chat es una colaboración que me ayuda a mí a seguir adelante haciendo videos y a trabajar en hacer estos vivos también y a seguir trabajando y estudiando y aplicando lo mismo que me ayudan cuando estamos en el Mejaben que específicamente son meditaciones que yo preparo para todos es decir hay meditaciones que tienen un nivel más elevado otras que son intermedias otras que son básicas cada una de las meditaciones está pensada y son meditaciones guiadas es muy importante tener me parece a mí esta guía porque entonces tú te puedes relajar y permitirte ser guiado con confianza hacia un lugar de descubrimiento hacia un lugar de crecimiento de transformación y esas meditaciones las puedes repetir todas las veces que quieras yo dejo las instrucciones en esas meditaciones son meditaciones específicas que tienen un sentido de crecimiento que no es no es no es crecimiento que mañana voy a trascender mi individualidad y entonces voy a ser un maestro no es un crecimiento que se suma al crecimiento personal e individual de cada uno muchas gracias Isabel por tu super chat gracias Andrea Claudia dice muchas gracias profe sentí una especie de piqueta en la mano izquierda como inyección un momento extraño que sabía que me estaba quedando dormida pero era como si viera otra persona no a mí misma ok bueno eso eso es interesante interesante Claudia esa eso que estoy estarías viendo a otra persona no a mí misma porque esto podría estar relacionado con la meditación Magid recordemos que en la mente se mezcla todo y yo puedo estar haciendo una meditación vamos a poner Sulam Jaliah puedo estar meditando y ascendiendo por la Sefirot literalmente y de repente aparece un personaje y ese personaje me habla o de repente aparece una voz y esa voz me habla es decir va a tener sentido que cada uno se dé cuenta de qué es lo que está pasando entonces cuando Claudia dice era como si viera otra persona no a mí misma hay que ver si efectivamente no se estaba presentando lo que es un Magid un Magid es un guía sí o no hay que ver también si Claudia tiene experiencia o no la tiene hay que ver si no es una intervención de Yesod muchas veces aparecen cosas que son más bien fantasías Yesodicas Yesod que está relacionado con la fantasía con la sexualidad con el sueño muchas veces genera imágenes y nos engaña y nos engaña a veces no por eso estas cosas digamos hay que registrarlas por escrito hay que con la mayor cantidad de detalles posibles igual que los sueños los sueños tienen un sentido traen un mensaje no necesariamente son premonitorios pero si nos traen algo que nos está diciendo estás pasando por esta situación o sea esto que te está sucediendo esto ahora o te va a suceder inmediatamente ¿sí? y esto es importante tenerlo en cuenta por supuesto estamos hablando siempre dentro del contexto de la cabalá clase de meditación magnífica Ruth dice Andrea bueno Anaís gracias anoche nació mi primer bisnietito ay qué linda bueno bueno más alto también por esto acá me quedaron algunos mensajes sin leer Elena cuando me busqué dentro de mí se vio una nube y esta se convirtió en los mojín y ahí estaba el vacío que se unió Ani con Ani bueno bien bien ok estamos digamos intentando unificar y trabajar cada cosa que nos aparece en la mente es mucho más fácil hacerlo cuando estamos meditando que cuando estamos en la vida real en la vigilia cuando estamos despiertos la idea es que todo lo que suceda adentro pueda manifestarse afuera y luego bueno quiero desearle a Anais bueno un más alto que tiene un nuevo bisnietito así que bueno a lo mejor vida y anoche que nació anoche también es muy prometedor ¿eh? anoche es muy prometedor comenzando la cuenta del hombre así que bueno Javerín muchas gracias muchas gracias por haber participado de este live muchas gracias por en los super chat muchas gracias por compartir este espacio y este momento les deseo una buena travesía por el desierto si no está Moisés presente que ustedes puedan tener su propio guía interior que los lleve a buen puerto que los acerque a la iluminación y nos vemos en el camino shalom gracias a todos Javi dice buenas tardes excelente charla tengo una pregunta antes de irnos ¿quién le puso el nombre de Moisés? ¿la madre o la hija del faraón? no la hija del faraón le puso Moshe la hija del faraón sí Bad Paró le puso Moisés porque lo saqué lo sacó de ahí lo sacó del ¿no? del río del Nilo donde estaba en la y si no lo podemos buscar esto se puede buscar en el texto bíblico si quieren vamos al éxodo ya estamos terminando ya ya vamos a ver si estoy en lo cierto o si me equivoco así es dice así estoy en éxodo 2 versículo 10 si nosotros tratamos de ir directamente a las fuentes dice así el niño fue creciendo hasta que un día lo llevó a la hija del faraón y fue para ella como un hijo a la hija del faraón y dice le dio el nombre de Moisés Moshe sacado de las aguas porque dijo de las aguas lo libré así que sí la hija del faraón Bad Paró fue quien le dio el nombre a Moisés muy bien Javerín puedo repetir esta meditación gracias por la respuesta de estas grandes enseñanzas si puedes repetirla una vez por semana no más con cada con cada cambio que tiene la luna es decir luna nueva luna llena cuarto creciente cuarto menguante cada 7 días sí Noe profe visualicé un hombre de frente no vi el rostro pero tenía un mono grande en el cuello muy bonito de color azul un moño de color azul blanco y rojo ok pero el bebé tenía 3 meses de nacido entonces qué nombre le pusieron los padres no sé no vamos a entrar en esto ahora porque ya tenemos que entrar en lo que es el talmud y propiamente dicho esto digamos Moisés según el texto bíblico se le pone Moisés la hija del faraón y ese es el nombre que tiene ¿sí? después eso habría que investigar investigarlo en profundidad en el talmud bueno Javerín muchas gracias Shalom nos vemos en el camino aquellos que desean saben que me pueden contactar mi página web cabalinfluencer.com el email cabalinfluencer arroba gmail.com y suscríbanse a mi canal esto ya lo saben síganme déjenme likes y bueno aquí estamos que tengan una buena cuenta del Omer Had Sameach Shalom y ¿sí? 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 ¿sí?